Hola, buenas. Soy Jorge Zaplana, Comercial de Hijos de Manuel Crespo, y hoy os quiero presentar el GLA 200D que tenemos en las instalaciones. El coche sería en color blanco cirro, con paquete noche, con línea urban, con techo solar y paquete experience, que contaría con patrón y delantero y trasero, ayuda activa para aparcar, climatizador de zona y navegador. Con esta información, pueden visitar nuestra página www.hm3pomercedes.es. Gracias.